Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre soberana, digna, dignidad nacional, espíritu inmenso, el de este pueblo heroico, noble, valeroso, valiente, porque así somos las y los nicaragüenses, pueblo de Dios. Y aquí estamos compañeros, compañeras, celebrando la vida en paz, 9.800 actividades este fin de semana, en celebración de este mayo de Agua Santa y de las rutas al 4419 y siempre más allá, en esperanza, en vida, salud y fuerza, en fortaleza, en luz y verdad, en patria libre. Orgullosos, caminando, el nuevo mundo que juntos estamos creando. 9.765, 9.800 o 10.000 actividades entre culturales, recreativas, deportivas, fiestas tradicionales, fiestas populares, festivales, carnavales, desfiles de carroza, pasarelas, elección y coronación de reinas, bandas y comparsas, por ejemplo, aquí en Managua, en el puerto Salvador Allende, festival de danza en Nandaime, disfraces infantiles en Masaya, la Santa Cruz, bailes al son de la Marín Ventisma, ritmos y música con presentaciones en vivo. Mayo ya, en toda nuestra costa Caribe, hay celebraciones comunitarias de mayo, mayo, mayo que llega con todo su festejo de color, de aroma, de vigor y de gloria. Tenemos mayo ya en toda nuestra costa Caribe, en Ciuna, carnavales también allá en Bilwi, en las comunidades de Bilwi, puertos turísticos, Isla del Amor, San Juan del Sur, Puerto Salvador Allende, Puerto Granada, Puerto San Jorge, lleno de eventos festivos, 2.700 actividades deportivas, en estadios, en también parques, plazas donde hay campeonatos de boxeo populares, pesca deportiva, ruta ciclística, ferias de la economía familiar y la gastronomía popular, 800 en todo el país, 522 destinos turísticos y balnearios, 1.200 ferias de salud, clínicas, móviles, visitas, vacunación, casa a casa, productores con seguridad en el campo, festividades tradicionales y religiosas, la Virgen de la Luz en Morrito, Santa Cruz, en Muelle de los Bueyes, el Coral, Dolores, Tisma, Ginoatega, Ticuantepe, la Cruz de Río Grande, la Fiesta de la Cruz, y además 14 corridas de Toro, 10 fiestas patronales, estamos en Tima, ya lo dijimos, y además en los estadios de Huaco, Matagalpa, Granada, San Miguelito, Níndiri, Rivas, Nueva Guinea, Estelique y Lalí, Estadio Soberanía en Managua, eventos deportivos todo el fin de semana, Nueva Guinea, Palacahuina, Quino, Tepe, Rivas, decíamos, entre tantos otros, 10.000 actividades y las que no aparecen en estos listados que se realizan en la alegría de vivir en paz, celebrando la paz y agradeciendo a Dios por la concordia que vibra en nuestra Nicaragua y que nos hace vibrar, caminar, avanzar en patria bendita, siempre libre. Ministerio de Salud entrega el puesto de salud del barrio La Repetidora en Huigalpa, Chontales, para 6.000 habitantes que son atendidos en mejores condiciones. Tenemos escuelas saludables con un reporte que hemos compartido a través de los medios, más de 1.300.000 atenciones, actividades también de la campaña nacional Juventud Divino Tesoro, casi 900.000 atenciones, 188 aniversarios del municipio de Altagracia, en Isla de Ometepe, con cantidad de festejos, también viviendas que estamos entregando en El Coral, El Rama, Buenos Aires, Rivas, El Rama también, otras cinco viviendas en otra comunidad, calles y andenes en cantidad de municipios, es interminable la lista, no quiero aburrir, caminos, puentes, calles, parques, plazas, canchas, estadios, escuelas, unidades de salud, agua y saneamiento, casas de cultura y creatividad, en Estelí, hoy se inaugura la casa que lleva el nombre del poeta querido Ciro Molina, héroe de nuestra patria bendita, también vertederos, parques de ferias, mejorándose o empezando a construirse, y luego también tenemos compañeros desde el INTA, la inauguración del Centro Nacional de Investigaciones de Cultivo para Cultivo del Frijol en San Marco, que lleva el nombre de nuestro héroe Francisco Gutiérrez, mañana 6 de marzo, además tenemos festivales, ferias, encuentros en todo el país, ferias y certámenes de la producción, y esta semana, a partir del martes, empezamos a presentar el Plan Nacional de Producción con grandes esperanzas para este año 2023, porque todos juntos, como todos los años, y este año en particular, vamos adelante. Tenemos también la campaña de reforestación verde, que te quiero ver, que inicia su segunda etapa. Tenemos la siembra, en esta segunda etapa, como meta, mediante cumplamos, la siembra de 26 millones de plantas en todos los municipios, a partir del mayo de Agua Santa, concluyendo en diciembre, son 3.500 viveros comunitarios los que albergan todas estas plantas, que hay también frutales y forestales, con 95.000 visitas a familias para fortalecer conciencia ambiental y el cuido amoroso de nuestra madre tierra. 50.000 productoras participando en esta campaña nacional de reforestación, comunidades organizadas, el movimiento juvenil ambientalista guardabarranco, y las instituciones del Sistema Nacional de Producción. En educación, estamos trasladando nuevos mobiliarios escolares a centros de Rivas, Matagalpa, Chinandega, Río San Juan y Costa Caribe. Más de 8.000 pupitres, más de 2.000 pizarras acrílicas, y más de 2.000 también mesas y sillas para niños de preescolar. Luego, tenemos compañeros, compañeras, hoy viernes, salieron de Managua los camiones, cisternas y bomberos asignados a la estación que estaremos inaugurando este martes próximo en San José de los Remates, la número 174, allá en Buaco. Lleva el nombre del compañero Justino Andrés Loaiziga Jarkín. Vamos adelante, 174 estaciones de bomberos en los municipios del país, en todos los municipios, algunos hay más de uno, más de dos, y siempre, con esperanza, siempre más allá. Títulos, 550 entregándose en Managua, Tipitapa, China, Andega, Santo Tomás, Potosí, Granada, San Miguelito, La Concepción de Iriamba, León, San Lorenzo, Huaco, Santa Lucía, El Rama, Nueva Guinea y El Tortuguero. Y el año, la semana que viene, 2.500 nuevos títulos en todo el país. Usura Cero, entregando a 5.000 protagonistas la próxima semana en 950 grupos solidarios, 95 municipios, fortaleciendo, fortaleciendo la capacidad de emprender y prosperar de las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua. Hoy, 1.000 protagonistas en 270 grupos solidarios, 35 municipios, reciben nuevos créditos. Y el programa Adelante, que hoy también se distribuyó en las cabeceras departamentales. Iluminación Pública, estrenando en El Castillo, Comunidad Boca de Sábalo, para 2.000 hermanos y hermanas. Y luego, en Río Grande, a ver, Desembocadura de Río Grande, estamos también entregando mañana sábado iluminación pública para 2.600 hermanos y hermanas. En San José de Paigua, Sector Los Figueroa, estamos estrenando energía eléctrica el día de hoy, con una inversión de 2.900.000 y mañana también vamos a estar, no tengo todavía la nota por aquí, mañana vamos a estar también entregando a familias y comunidades en algún lugar de Nicaragua. ENACAL nos informa sobre el saneamiento del lago de Managua. El estudio de impacto ambiental se presentó ayer para la ampliación del alcantarillado sanitario del tratamiento de aguas residuales. Así, trabajando en todos los campos, es como nos fortalecemos y vamos adelante, mejorando la vida de todos. Estamos preparando viviendas para entregar más, ya cuando se acerca el Día de las Madres, a Madres esforzadas, laboriosas, trabajadoras, heroínas, Madres heroicas de nuestra Nicaragua bendita. Así estamos compañeros, compañeras, y de verdad, de verdad, que en esta patria nuestra se respira y se transpira paz, tranquilidad, amor, esperanza santa, esperanza fuerte, esperanza y bendición, prosperidad y victoria. Un abrazo a todas las familias en el siempre más allá de nuestro compromiso y en el compromiso invariable de nuestro comandante Daniel de trabajar juntos para mejorar la vida. Vamos adelante, 44, 19 y siempre más allá. La paz, nuestra victoria, en luz, vida y verdad, en patria libre, orgullosos caminamos el nuevo mundo. Gran abrazo y que tengamos mucha alegría, mucho disfrute, mucha unión y mucha bendición este fin de semana que estamos iniciando hoy viernes. Abrazo.